Se anunció como un esfuerzo para competir con plataformas como Uber o Cabify en servicio de transporte, pero no lo consiguieron. El 20 de octubre de 2022 se lanzó la aplicación Tu Taxi Morelia en medio de buenas expectativas. No es solamente para beneficio de los transportistas, es para beneficio de todos. Actualizarse y también brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Los líderes taxistas concesionados también se desean entusiastas por la mejora en el servicio a brindar. A su familiar para que lo vaya siguiendo por la aplicación y sea una cosa segura y barata, económica. Nosotros vamos a darnos precios y costos económicos. Sin embargo, a poco menos de tres meses esto terminó. Y bueno, días pasados ciudadanos habían comentado que la plataforma ya no estaba activa. Esta aplicación que se lanzó en octubre pasado. Vamos a ver si esta aplicación sigue o no en las tiendas a descargar. Tienda en línea. Vamos a ver si esta sigue todavía activa. Bueno, observamos que no. Ya no existe esta plataforma. Ya no existe la aplicación. Hay otras más aquí en el buscador de tienda, en algunos celulares, que ya no aparece la aplicación Tu Taxi Morelia, que apenas el 20 de octubre pasado se lanzó. El edil Alfonso Martínez lo confirmó, señalando que hubo mal uso por parte de los taxistas. Precisamente hicimos ese algo y dijimos, a ver, hagamos un replanteamiento, que se comprometan, que veamos las fallas y se echan ya. Aunque no representó gasto para el municipio, buscarán la manera de reactivarla en próximos meses con la expectativa de no cometer los mismos errores. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.